bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más permítame me acomodo mi gorrito de pedro navaja hijo de guarde señores andamos aquí mire exactamente frente a lo que llamamos el cine bolívar o salón del reino aquí estamos nosotros exactamente porque porque mire andamos aquí en este lugar una cafetería la verdad me llamó la atención porque hace cosas ricas nosotros dijimos vamos a ver démosle el beneficio de la duda nos venimos señores así es que usted quiere saber qué venden aquí quédese en este bonito y rico vídeo vámonos bueno amigos este es un café la verdad muy muy vintage vea usted hasta los rótulos el lugar se llama bonn house así se llama el lugar bonn house pero cuando uno entra acá usted se va a dar la sorpresa que es un lugar sumamente vintage mire qué bonito le vamos a dejar por acá con las imágenes del lugar para que usted disfrute de cómo esta gente ha decorado este bonito con las imágenes del lugar bueno ¡Gracias! 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 Bueno, mire hijo, aquí les voy a dejar yo algunas tomas de todo el menú que estos chamato tienen. La verdad, venden de todo. Venden de todo y para todos los gustos, hijo. Así es que ahí le queda para que usted pueda hacer una pausa y ver todo lo que tienen sus precios, la verdad. Son bastante accesibles, así es que señores, nosotros vamos a ver qué caminar, hijo. Vamos a ver qué hacemos los cuatro. Pero antes de pedir, les voy a dejar ahorita los cosas, para que usted vea que un hotel de postre porque no es lo mismo de la letra que de la letra y de la carrega que de la letra miren hijo que rico bueno señores así es eso es para que usted vea miren todo lo que usted puede venir a me gustar miren que rico esto miren 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 Pónganmele un comentario a este plato Haytta comer frijoles aguacateros Así tiene que ponerle usted ¿Cómo va a creer usted? Esas cosas que nos han enseñado el plato no comer frijoles ¿Cómo que no? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer frijoles? No, no, déjale paja ¿Usted quiere ir? Vaya No, no lleva frijoles Lleva Un frijol lleva ¿A dónde hay que pegar frijoles? Vaya este ¿Están buenos o no están buenos? ¡Rico! ¿Pif es rico? ¡Pif claro! ¡Sagroso! 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 ¡Claro! Bueno, bueno, ya nos seguimos comiendo aquí en este rato Vamos a probar Es pizza No solo yo Mire, ve que está mi vieja Mira, mira, aquí a este volado le dicen Pizzeta O sea, hello Cuando yo no me lo pongo en tres juegos pues va en la gente que es pizza ¿Ves? Pizzeta O sea, hello Esta es de... Oigo No, esa dijeron que era de camón Esta dijeron que era de ajo De ajo Los da bajillano Es que usted prueben No lo hacen La deje de ajo Mira, mira papá Mira, papá Mira, después de que una teta se deja mamasada y marisa, chula, te enamoras y pula, un gran cachimbado para las avias en la caneta. Esta me gusta, pero después de la boca, del 1 al día, ¿cuánto le voy a poner? Un bolso. También esta me gustó, pero yo lo estoy viendo, me voy sin probarles. Con el un besito, dijo mucho. Miren, miren, miren. Dele, esta también va, esto a probar. A ver. Dele, esta, si, si. Esta bueno. Dele, dele, ok. vamos a mojar una lucha de fuego yo no puedo dar esta no? no esta esta rica pero ya amala de agua mi papá tiene algo que pica no no pero pica rico muy rico a dos por el dólar no ahorita no me estoy tomando bosta yo guardo bueno amigos si ya nosotros no nos hemos miren yo no he comido literalmente yo me he atado y le digo hoy si he comido solo cosas ricas así es que para empezar hija linda la felicito gracias que rico lo que ustedes ven aquí honestamente usted que ve este video si se le hizo agua la salina créame no es de puro fa y de espantalla sino que si esta rico todo y usted va a decir mira chele pero al inicio vimos ahí el salón de los testigos de geomar donde? donde que estamos aquí por el día que la gente me dice es que vamos a ver las calles y yo quiero ver la administratura donde es? estamos cerca de la estacionaria tercero bolívar por la alcaldesa sobre la 11 calle avenida sur enfrente de los de iglesia de sesión mire usted y ya está volado ya tiene tres ratos de estar en este rollo de este negocio y el negocio como tal si ya tengo tres años pero de haber aperturado local en el motor hace como cinco días y todas esas cosas nos fueron preparados si eso fueron nuestros inicios como tal iniciamos con un emprendimiento queríamos solamente brownie y rolas de canela y pues poco a poco fuimos ganando clientes nos querían más variedad y pues nos fuimos diversificando con el producto al punto que después llegamos a hacer pasteles personalizados también y pues ahora que ya estamos acá haciéndonos la oportunidad de ampliar el producto ya no solamente como cosas por encargo sino que ya tienen un menudo acá que podamos llevar a la mesa almuerzo un par de snacks café también usas bebidas acá es para comer tomar de todo desde que horas están abiertos ustedes aquí desde las hay que ver eso porque mire la verdad que yo a veces a mediodía yo digo a donde voy a comer a veces me dan a dos o tres de la tarde y me dice mi esposa yo cargo afro y quiero comer a donde y aquí son los tortas me platican del parque entonces a que horas estoy aquí y ahí a partir de las once de la mañana y cerramos a las siete de la noche le cuento que ya aproximadamente vamos a hacer seis minutos también pero pues entre eso se van a echar a las redes ah o sea que dentro de poco va a estar abierto todo el día correcto a partir de las ocho de la mañana dentro de poco pero ahorita desde las once ahorita desde las once y usted puede venir mi bebé si quiere comer algo salado hay si quiere comer algo dulce hay si quiere tomar algo caliente hay si quiere tomar algo frio hay de todo lo que viene aquí si de todo la verdad mire y usted aprendió a hacer esos fotos y todo el lugar ah en serio en la cuarentena teníamos que buscar un ingreso porque yo antes me dedicaba de ropa de segunda mano y las entregaba en las universidades pero con la cuestión de la pandemia pues ya no se preocupaba por salir entonces me tocó buscar otro modo de ganarme la vida y pues me encontré en redes sociales con la panadita y ahí pues como nos hemos capacitado poco a poco hasta el día mire yo quisiera de veras yo quisiera ser su primo sí yo lo quisiera ser azampado yo comiendo de choto yo porque es mi prima dame de choto yo todos los días todos los días todos los días yo era cliente frecuente honestamente es que mire hijo usted sabe muy bien que si se le recomienda un gordo es porque de veras es rico literalmente y este lugar yo se lo recomiendo a ojos cerrados la verdad muy rico y tienen ustedes este delivery o cosas así para que la gente pida o algo así sí contamos con servicio a domicilio pueden inscribirnos al whatsapp no nos podemos dele si esa cámara es suya ahí 75 76 53 75 por ahí pueden hacer sus órdenes pueden consultar por el medio bueno señores esto mire con el dolor de mi alma hoy sí con el dolor de mi alma le voy a decir que este video ha llegado hasta aquí si usted llegó hasta este momento y es de Santa Ana por favor venga o pida y no se va a arrepentir y si es del extranjero cuando venga traiga pistos y me invita oye porque yo quiero volver así es que señores nos vamos a despedir y compartan nuestros videos y desde aquí les decimos que recuerden que el Salvador vale la pena salud no 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 no